Sin probar un cucurucho de mamí Cuando la suela sola está La acera de mi corazón El mar y suelo en manos me apruebo Si la niña escucha en su rechazo Llama desde su balcón Que el mamí se volvió La acera de mi corazón La acera de mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Vamos!